Para este lunes estaba prevista la audiencia especial en el juzgado séptimo de instrucción para conocer a petición de la fiscalía las declaraciones anticipadas de un testigo criteriado en el caso denominado saqueo público, donde acusan al expresidente Mauricio Funes y varios de sus funcionarios y familiares por actos de corrupción de más de 300 millones de dólares. La diligencia consiste en una declaración anticipada, que no es otra cosa más que la deposición de un testigo antes de la vista pública, lo cual no significa que estando disponible este, llegado el momento de la etapa de juicio, él se haga presente y vuelva a declarar. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada para este martes. Abogados de algunos de los imputados creen que es una estrategia de la fiscalía y que no esperan mayores pruebas del testigo criteriado. La audiencia consiste en un anticipo de pruebas, es decir, una declaración anticipada del testigo Jorge Hernández, a quien lo han citado aparentemente para este día, para recibirle su declaración. Él va a declarar sobre los hechos. ¿Qué expectativas tiene usted? Pues nosotros siempre le hemos sostenido que la realización de esta diligencia simplemente es una maniobra de la fiscalía ante la falta de pruebas para fundamentar la acusación en contra de la doctora Banda y pues estamos positivos de que todo va a salir bien en esta audiencia. La ex primera dama Banda Piñato y ex directora de inclusión social se presentó a la audiencia. Asegura que es inocente de las acusaciones. Estar libre y regresar a trabajar por las mujeres del Salvador. Y quiero aprovechar para agradecer a todos los hombres y mujeres del Salvador que me ayudaron a mi sobrevivencia hasta ahora, ¿verdad? Me apoyando y me acompañando. Muchas gracias. ¿Te interesa mucho? Claro que sí, ninguna duda. Si fuera de ocupable hubiera abandonado el Salvador, sería la primera. En el caso denominado saqueo público, se investigan unas 30 personas, entre ellos al expresidente Mauricio Funes, como principal responsable de la red de corrupción, según la fiscalía. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.